Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio informativo síntesis Hidalgo. La siguiente es la información más importante de este miércoles 18 de diciembre del 2013. Fue aprobado por rubros el presupuesto de egresos 2014. Organizaciones campesinas se manifiestan debido a una disminución a proyectos productivos en el presupuesto. Sixto Valencia Burgos fue merecedor del premio al mérito artístico. Por mayoría, diputados locales aprobaron el presupuesto de egresos 2014 para los ramos autónomos, administrativos y generales. Destaca un incremento por alrededor de 8 millones de pesos para el despacho del Ejecutivo. Por mayoría de votos, los diputados locales aprobaron que el Estado de Hidalgo erogará durante 2014 un total de 28.453.256. El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2014 para el Estado de Hidalgo fue aprobado por 27 votos y 3 en contra y de acuerdo a la exposición de motivos considera un gasto corriente eficiente, austeridad en el marco fiscal de erogaciones, impulso a la obra pública y desarrollo social. Para los conceptos de los ramos autónomos, se destinó un gasto de 639.449.880 pesos distribuidos de la siguiente manera. 201.466.663 pesos para el Poder Legislativo, 334.119.538 pesos para el Poder Judicial, 60.369.758 pesos para el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, 27.952.013 pesos para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y 15.541.541.908 pesos para el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental de la entidad. En lo que compete a los ramos generales, se consideraron 6.666.583.392 pesos, de los cuales 5.714.904.925 pesos serán para transferencias a municipios. Para el ramo administrativo, que considera las Secretarías Estatales y Dependencias de Apoyo, se destinaron 21.191.198.295 pesos. Con información de Jaime Renalde e imágenes de Emanuel Saldaña para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Debido a una disminución en el rubro de proyectos productivos del campo para el presupuesto de egresos del próximo año, diversas organizaciones campesinas se manifestaron. Diversas organizaciones campesinas mostraron su inconformidad con la aprobación del presupuesto 2014 en Hidalgo, pues aseguraron que disminuyó el recurso para proyectos productivos del campo. En rueda de prensa, el líder de la bancada del PRD en el Congreso, Luciano Cornejo, acompañado de Francisco Cheu de la FIOAC, Erasto Tolentino de la Organización Plan de Ayala y Marco Rico de Coduc, detalló que no ha habido respuesta por parte del Gobierno del Estado a demandas de algunas organizaciones campesinas, especialmente en materia de vivienda. Dijo desconocer con exactitud en cuánto se redujo el presupuesto para proyectos del campo. Sin embargo, comentó que tan solo en el rubro administrativo los recursos se incrementaron hasta en un 15%, además de que en el tema de fomento artesanal apenas se erogarán 100 mil pesos al año. Con información de Tania Monroy e imágenes de Emanuel Saldaña para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. El secretario de Turismo y Cultura de Hidalgo, Juan Renato Olivares Chávez, y el director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, José Vergara Vergara, entregaron el premio al mérito artístico al reconocido historietista Sixto Valencia Burgos. Por su destacada trayectoria y aportaciones a la vida cultural del Estado y del país, el reconocido historietista originario de Villa de Tezontepec, Sixto Valencia Burgos, recibió el premio al mérito artístico de manos del secretario de Turismo y Cultura, Renato Olivares, y del titular del seculta, José Vergara. El dibujante del famoso Memín Pingín expresó sentirse orgulloso de ese personaje y destacó que el gobierno de Filipinas lo decretó como lectura oficial en las escuelas, ya que enaltece los valores como la amistad y la honestidad. Agradeció a los presentes ser testigos de ese homenaje y dio a conocer que próximamente publicará su autobiografía ilustrada, misma que comenzó cuando trató de realizar un currículo vite. Se me ocurrió hacer un currículo vite y lo empecé a ilustrar, y cuando me di cuenta ya llevaba 18 páginas. Entonces, opté porque eran muchas y mejor me seguí y voy a hacer mi autobiografía, relató durante la premiación. Con información de Dabna Baltierra e imágenes de Omar Vargas para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Eso es todo por hoy, le agradezco por habernos acompañado y le invito a seguirnos a través de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo.